hola a todos espero que estén muy bien y al igual que yo gracias a dios y pues claro este estoy bien contenta porque vamos a traer otro nuevo tutorial de cómo tejer este hermoso collar vean qué bonito está este claro ya saben yo siempre antes de comenzar mis tutoriales me gusta saludar a toda la hermosa gente bonita que me acompaña desde siempre y me regala tan bonitos este comentarios bendiciones y sobre todo pues también comparten mis vídeos y me regalan likes ahí a todos ustedes que están aquí también por primera vez claro también les doy la más cordial bienvenida y los invito para que exploren mi canal y van a ver que van a encontrar variedad de tejidos que les van a gustar y claro también los invito para que se suscriban a mi canal y sobre todo acción en su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales bueno pues como ya se dieron cuenta vean qué hermoso collar vamos a tejer hoy y todo está hecho con este con crochet y con piedritas de canutillo y de todos colores así de que pues vayan escogiendo todas las piedras que quieran ponerle porque ahorita vamos a tejer este hermoso collar y les voy a dar a continuación la lista de materiales bueno pues los materiales que vamos a ocupar van a utilizar todas sus hilazas de todos colores o de los colores que ustedes quieran y les gusten yo utilicé de este amarillo de esta hilaza blanca verde este también de esta cafecita también roja este es burgundy de hecho y este también utilicé esta de colores que ya viene así mezclada y pues este y esta azul todos son este de esta son como se llama son 100% mercerizada cotton o algodón mercerizado 100% y estas todos son en la medida del número uno que son súper finos ok entonces este pues por ejemplo este color se llama blue hawaii o en español es azul hawaii pero pues ya como les dije ustedes ya van a escoger su variedad de colores que quieran hacer ok entonces también van a utilizar hilo para collares este para hacer collares y de este vamos a utilizar solamente vamos a utilizar un metro para hacer el largo de nuestro collar o también eso va a ser de acuerdo a la medida que ustedes quieran pero por lo pronto pues este corten un metro y ya de y vamos al momento de irlo haciendo ustedes se lo van midiendo al cuello y ya deciden de qué tamaño dejarlo ok y pues de eso es todo y vamos a necesitar nuestras tijeritas y como ya les comenté todas las piedras todo el canutillo piedras que quieran tejer por ejemplo yo en mi caso este pues al collar miren le puse entre estos le puse de estas bolitas plateadas y estos en rojito para hacer las divisiones ya es cuestión de ustedes de cómo quieran ir este haciendo también sus piedras ok del cómo quiere que diseño quieran ponerles pero ahorita pues yo les voy a enseñar cómo hice el que ustedes ya vieron bueno pues lo primero que vamos a hacer van a hacer nuestros cuadros y vamos a tomar en primer lugar nuestro color amarillo que aquí está y lo más importante también vamos a ocupar un gancho del 0.8 milímetros ok y con este gancho que es del 0 del 0.8 milímetros este es muy delgadito es casi que apenas pasa un poquito más del 0 que es 0.8 milímetros y esto me gusta porque está bien finita la puntita y estos pueden entrar muy bien miren en sus canutillos ok entonces de este procuren que cuando escojan su gancho ya sea que lo escojan del 0 o del 0.8 ok y pues este lo primero que van a hacer van a seleccionar sus seis seis este canutillos del color que quieran tejer y uno en medio que es el diseño que vamos a hacer miren así de la del primer cuadrito vamos a utilizar seis canutillos y ustedes ya escogen el color y uno para el centro entonces yo ya tengo este voy a hacerlo con estos seis y con mi anaranjadito bueno pues vamos a tomar nuestro color amarillo y vamos a hacer un aro mágico de esta manera toman su dedo su hilo lo pasan encima del dedo por aquí más o menos dejan un pedacito de hilo aquí de estambre porque luego por ahí vamos a hacer vamos a poner la parte del medio que es este el canutillo anaranjadito que ya les enseñé bueno ya que pasaron aquí encima de su dedo no lo no lo aprieten tanto para que puedan meter muy bien su gancho toman su lazada así de esta manera y hacen una cadenita aquí y ya que le hicieron ahora sí vamos a sacar nuestro nuestro cómo se llama nuestro dedo a ver aquí está que se me quiere salir y nos queda así nuestro aro mágico ok de esta manera y dentro de este aro mágico vamos a tejer seis puntos altos lo cual quiere decir que vamos a este primer cadenita no cuenta así de que tomamos lazada y metemos por aquí en medio nuestro gancho tomamos lazada pasamos y tenemos tres hilos en el gancho tomamos lazada y pasamos por dos tomamos lazada y pasamos por las otras dos y así es como vamos a ir tejiendo los puntos altos así de que tomamos lazada vuelvo a entrar salimos tomamos lazada y pasamos por estos dos y tomamos lazada y pasamos por los otros dos y ya así ya llevamos dos puntos altos y voy a seguir tejiendo hasta completar nuestros seis puntos altos muy bien bueno pues ya que tengo mis seis puntos altos voy a cerrar aquí mi aro mágico con jalando este hilo que nos quedó y vamos a cerrar aquí en el primer punto alto que tejimos metemos tomamos lazada y pasamos por aquí y ya ahora sí vamos a jalar bien este hilo que quede bien cerradito nuestro aro de en medio miren aquí ya quedó cerradito muy bien y así es como hemos terminado la vuelta número uno y vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres que van a representar el primer punto alto y dentro de cada punto vamos a tejer dos puntos altos para hacer la cantidad de doce puntos altos porque en esta primera vuelta hicimos seis entonces como ahora vamos a tejer dos en cada punto vamos a terminar con doce puntos altos así es de que estos tres cadenitas representan el primero y ahí mismo vamos a meter a sacar y vamos a hacer el segundo punto alto aquí está sacamos por dos tomamos lazada y sacamos por los otros dos y aquí ya tengo mis dos puntos altos en el mismo punto tomamos lazada y vamos al siguiente y vamos a repetir y vamos a hacer de nuevo nuestros dos puntos altos uno y dos y así voy a continuar hasta darle toda la vuelta y ahorita los veo cuando terminemos nuestros doce puntos altos muy bien bueno pues ya tengo mis doce medios puntos y vamos a cerrar en la tercera cadenita con la que subimos una dos tres ahí vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadenita y apretamos aquí y cortamos nuestro hilo porque ya vamos a cambiar de color ok entonces ya cortamos nuestro hilo y aquí es donde quedamos y antes de comenzar con el otro color vamos a ponerle nuestro canutillo aquí en medio así es de que vamos a pasar nuestro gancho por la parte de aquí en medio de esta manera aquí abajito y vamos a tomar el hilo que nos quedó del aro mágico por eso les decía que ahorita lo íbamos a utilizar por aquí lo pasamos aquí está el centro de nuestro de lo que tejimos por aquí vamos a pasarlo a un ladito por la primer cadenita que comenzamos a tejer por ahí vamos a o por el lugar que quieran solamente abajito del aro mágico ahí luego para que cuando pongamos nuestro canutillo nos quede en la parte de en medio o sea aquí está por aquí abajito no importa donde lo pongan nada más que esté por ahí abajito aquí está toma lazada nada más que como este es un gancho más pequeñito es más difícil y ahora sí miren vamos a tomar nuestro canutillo el color amarillo bueno yo en mi caso escogí el color anaranjado y vamos a tomar la hebra así y lo vamos a pasar por aquí en medio con mucho cuidadito así lo paso ay ya se me salió bueno con más cuidadito ahorita se me salió porque lo solté antes de tiempo entonces vamos a tomar aquí nuestro hilo como les dije y lo vamos a pasar por aquí en medio con cuidadito así yo les pudiera haber hecho el video con un estambre y un canutillo más grande pero pues no tiene que enseñarles que sí se puede aquí está miren ahora sí no lo voy a dejar que se me salga y ya que lo pasan por aquí en medio vamos a pasar el hilo del otro lado por la parte también de aquí abajito de en medio el hilo que nos quedó lo vamos a pasar de regreso y ya nos va a quedar aquí arriba centrado nuestro canutillo si se fijan aquí está nuestro canutillo aquí en medio y ya simplemente por la parte de aquí atrás vamos a hacerle un nudito para que no se nos mueva vamos a hacerle un pequeño nudito aquí metemos en cualquier aquí en la hebra que nos quede más cerca donde está el hilo aquí en una hebrita metemos y por ahí tomamos las hadas pasamos por aquí y vamos a hacerle un pequeño nudito aquí de este lado y ya que ya tengan aquí vuelven a tomar su hebre y la pasan y así con mucho cuidadito se van lo más cercano que puedan aquí para hacerles un nudito ok así se van recorriendo y pues ya nos queda bien reforzado nuestro nudito y ya que esté bien reforzado miren ya quedó bien amarrado aquí y por este hilo no se preocupen porque ahorita que pongamos el otro color los vamos a ir perdiendo y pues bueno ahora en mi caso voy a tomar el hilo color blanco el blanco ustedes como les dije ustedes pueden ir escogiendo los tonos de colores como ustedes quieran entonces este aquí está voy a tomar mi hilo color blanco y vamos a pasarlo por un ladito donde terminamos por aquí en ese punto ahí vamos a pasarlo a ver déjeme tomar la hebra tomamos aquí y pasamos por aquí y vamos a tomar nuestras dos hebritas solamente para hacer la primer cadenita para que quede bien reforzado nuestro hilo ok y vamos a subir con tres cadenas ya llevamos una y vamos a subir con otras dos más para que sean tres dos y tres para que hagan el papel de la primer punto alto o de la primer vareta según como los conozcan y dentro de este punto vamos a tejer cuatro puntos altos o sea que este ya representa el primero y vamos a tejer otros tres más aquí están dos tres y cuatro cuatro puntos altos o cuatro varetas como las conozcan ok aquí están entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar de tener aquí nuestro hilo tomamos nuestro canutillo de nuevo ahora ya vamos a empezar a poner todos los seis canutillos que escogimos y ya simplemente ya que no tienen toman su hebra y la pasamos por aquí por nuestro canutillo aquí con mucho cuidadito este collar requiere de paciencia miren así ya que lo tengan aquí adentro su hilo del gancho pues ahora sí lo jalan para que quede así bien pegadito toma lazada y vamos a pasar un punto sin tejer y en el que sigue vamos a hacer otra vez nuestros cuatro puntos altos y miren de una vez aquí ponemos ya todos nuestros hilos para irlos perdiendo al momento de ir tejiendo aquí está uno metemos en el mismo lugar en el mismo punto vamos a hacer los otros tres puntos altos que nos faltan para completar cuatro aquí ya van dos y a ver espérenme déjenme deshacerse porque con estos hilos se me hace más difícil enseñarles pero aquí ustedes ahí mismo sigan tejiendo en ese mismo punto sus otros tres ok entonces ya llevo dos y luego seguimos con el que sigue ya van a hacer tres y cuatro puntos altos aquí están y ahora de nuevo alzamos poquito el hilo y tomamos otro canutillo para pasarlo por aquí déjenme tomar otro canutillo y de nuevo vamos aquí agarran así su hilo para que les sea más fácil de esta manera como que lo agarran y ya lo empujan un poquito hacia afuera ponen su hilo y como que con sus dedos aquí lo sostienen ok con mucho cuidado para que no vayan a romper su canutillo primero ponen el canutillo luego toman su hebra y la pasan con cuidadito por aquí a ver aquí está no se deja es con paciencia que nada más lo bueno es que nada más son estos seis aquí eh al principio eso déjenme tomar otro que tenga el hoyito más grande es que hay unos que también tienen el orificio más pequeño y es un poco más difícil entonces como tenemos de muchos pues podemos escoger el que tenga el hoyito más grandecito ok y así es más fácil de pasarlo ya que lo pasan ahora sí vamos a de nuevo a estirar nuestro hilo para que quede aquí bien pegadito junto al tejido y de nuevo tomamos la asada y nos pasamos un punto sin tejer y en el que sigue vamos a de nuevo a tejer nuestros cuatro puntos altos y ya saben ponen sus hilos para irlos perdiendo y así es como vamos a continuar tejiendo todo hasta llegar al final que tenemos que utilizar todos nuestros seis canutillos o piedrita las que estén usando y pues ya que lleguemos al final ahorita ahí los veo ok así es como nos va a ir quedando así de que sigamos tejiendo muy bien bueno pues yo ya terminé de poner todo ya nomás puse mi último canutillo o piedrita aquí y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena uno, dos, tres, aquí en la tercera cadenita con la que comenzamos vamos a hacer nuestro punto deslizado una cadenita más y vamos a apretar bien el hilo y vamos a cortarlo porque ya nos toca poner el otro color aquí está y por ejemplo estos dos de acá ya que nos sobran ya estos si ya los vamos a cortar porque ya los fuimos perdiendo toda la vuelta así de que esto ya ya no los ocupamos y solamente este porque es el que acabamos de cortar y ahorita lo vamos a perder y pues bueno ahora voy a tomar mi color este azulito iba a ponerle el verde pero luego no se va a notar mucho entonces el verde se lo pongo al ratito y ahora lo que vamos a hacer este este vamos a comenzar ya nuestra cuarta vuelta y vamos a poner nuestro hilo en medio aquí de los cuatro uno, dos, tres, cuatro de los cuatro puntos altos ahí lo vamos a meter vamos a tomar lazada lo pasamos y ya saben el primer cadenita siempre pongan sus dos hilos juntos para que quede bien aquí bien remate bien este bien entrelazado su hilo ok déjenme aquí hacen su primer cadenita con los dos a ver es que se me salió como les dije este el ganchito como está bien pequeñito pues es un poco más da un poquito más de trabajo pero es mejor porque al final quedan bien hermosos nuestros collares bueno entonces ya tengo la primer cadenita y voy a subir con una y dos más para hacer el papel de de tres este como se llama de tres de una primer punto alto o primer vareta y vamos a tomar lazada y ahí mismo vamos a hacer en medio de las dos de las cuatro varetas vamos a hacer de nuevo otro punto alto hacemos una cadenita de este de separación tomamos lazada y vamos aquí dentro donde está la piedrita y hacemos un punto alto aquí está y tomamos lazada y hacemos otro punto alto pero del otro lado de la piedrita y procuramos que la piedrita nos quede hacia afuera así es de que si quieren pues aquí como que la sacan poquito para que estén seguros de que les va a quedar por fuera por acá por la parte de enfrente ok y hacemos y terminamos de tejer nuestro punto alto aquí de esta manera y ahora sí vamos a tejer una cadenita de separación tomamos lazada y vamos de nuevo en medio de los cuatro puntos altos de la vuelta anterior y de nuevo vamos a tejer uno y dos puntos altos de en medio de las cuatro varetas o de la vuelta anterior y vamos a tejer una cadena de separación y tomamos lazada y de nuevo vamos aquí donde está el siguiente piedrita o el siguiente canutillo aquí está una y toma lazada y hacemos el otro punto alto del otro lado de la piedrita y empujan con este dedo de aquí atrás lo empujan hacia enfrente para que les quede bien por la parte de enfrente y así de esta manera vamos a ir trabajando todo hasta llegar al final aquí pues nos toca otra vez una cadena de separación y de nuevo tomamos lazada y vamos en medio de los dos puntos altos y hacemos nuestros dos puntos altos uno y dos y así voy a seguir tejiendo todo el mismo todo igual hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya voy llegando aquí al final ya solamente voy a hacer mi cadenita de separación y vamos a cerrar de nuevo en la tercera cadenita con la que subimos aquí con un punto deslizado y de nuevo hacemos nuestra cadenita para cerrar y vamos a cortar nuestro hilo y ahora vamos a poner el color que sigue y miren así nos va quedando hasta la vuelta número 4 y ahora sí voy a tomar el color pues ahora voy a tomar el color verde de ahora sí ya que el fin ya se va a notar y este y vamos a continuar tejiendo aquí vamos a tomar el color verde de ahora y ahora sí déjenme vamos a tomar nuestro hilo y vamos a ahora vamos a ponerlo aquí dentro dentro de donde hicimos la cadenita de separación ahí lo vamos a meter nuestro hilo y vamos a ya saben tomamos las dos hebras para hacer la primera cadenita aquí está una y de nuevo hacemos las otras dos que nos faltan un dos y tres para tener el primer punto alto en representación y vamos a tejer otro punto alto dentro de ahí de donde hicimos la cadenita de separación en la vuelta anterior una cadena de separación tomamos lazada y vamos de nuevo aquí al siguiente pasamos las dos varetas de la vuelta anterior y vamos al siguiente espacio donde hicimos la cadenita en la vuelta anterior y ahí adentro vamos a tejer de nuevo otros dos puntos altos una cadenita de separación y acuérdense de ir poniendo sus hilos para irlos perdiendo de una vez ok una cadenita de separación y vamos este motivo nos lo pasamos así completito donde está nuestro piedrita y vamos de nuevo aquí en medio donde está la cadena de separación y hacemos nuestros dos puntos altos uno y dos y ahora cuando tengan dos dos puntos altos y en este que es el tercero vamos aquí a hacer tres cadenitas una dos tres cadenas de separación tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer otros dos puntos altos porque aquí ya es donde vamos a empezar a hacer la división a ponerle el diseño para hacer nuestro cuadrado ok entonces ya tenemos dos motivos de dos puntos altos aquí dos puntos altos acá y ahora sigue hicimos el este donde va a ir la división del cuadrado vamos a hacer una cadenita de separación tomamos lazada y de nuevo vamos en medio de aquí donde hicimos la cadenita de separación y vamos a repetir lo mismo de nuevo otra vez este nuestros dos puntos altos uno dos una cadenita de separación una cadenita de separación tomamos lazada y nos pasamos hasta acá donde está la siguiente cadenita de separación y de nuevo hacemos los dos puntos altos uno dos a ver aquí está uno y dos puntos altos y ya llevamos de nuevo uno dos y en el que sigue nos va a tocar hacer este los dos puntos altos con las tres cadenitas y otros dos puntos altos entonces aquí va un punto alto dos puntos altos y nos tocan las tres cadenitas una dos y tres cadenitas de separación tomamos lazada y ahí mismo hacemos nuestros dos puntos altos en el mismo lugar nuestra cadenita de separación y vamos a seguir así repitiendo hasta llegar al final y ya así miren vamos a ir formando nuestras esquinas ok entonces hacen dos dos de dos dos motivos de dos puntos altos y en el tercero hacen la división que es así y así vamos a continuar hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya voy llegando de nuevo al final ya hice el último motivo aquí donde va la esquina y hago mi cadenita de separación y cerramos de nuevo en la tercer cadenita con las que comenzamos aquí cerramos con nuestro punto deslizado hacemos nuestra cadenita y de nuevo vamos a apretar aquí bien y cortamos nuestro hilo y hasta aquí es donde ya vamos a hacer otra exactamente igual hasta este punto vamos a hacer otra exactamente igual que es la parte que va arriba del collar y es esta que ya la hice miren entonces hasta aquí vamos a hacer otra igual que va a hacer esta yo en mi caso pues a esta le puse el estambre que tiene de colores para hacerlo diferente y este y ya que tengan hasta aquí la otra pues ya esta la dejan porque es la que va a la parte de arriba y aquí vamos a seguirle tejiendo que es la que va a ir más grandecita ok entonces ahora vamos a ponerle nuestro color vamos a ponerle el amarillo que está más clarito para que le dé vida a nuestro tejido entonces vamos a ponerle el color amarillo que está más clarito para que le dé vida a nuestro punto deslizado entonces vamos a ponerle ahora el color amarillo y vamos a meter dentro aquí donde está la cadena de separación ahí vamos a meter nuestro nuestro estambre bueno aquí está para donde terminamos aquí pasan el primero metemos nuestro estambre y pues de nuevo vamos a ya saben a tejer las tres cadenitas este lo voy a hacer un poco más largo para tener como perderlo y los dos hilos nuestro primer medio punto nuestra primer cadenita y hacemos dos y la tercera y este va a ser el primer punto alto que va a representar y vamos a hacer una cadenita porque vamos a hacer una cadenita de separación tomamos la azada y vamos al siguiente punto aquí adentro de donde hicimos la cadenita ahí dentro vamos a hacer otro punto alto una cadenita de separación hay no perdón aquí me brinqué uno vamos a hacer un punto alto pero dentro del en medio de las dos de los dos puntos altos de la vuelta anterior ahí es donde vamos a hacer un punto alto aquí en medio una cadenita de separación y tomamos la azada y de nuevo ahora si nos toca en medio donde está la cadenita de separación aquí nos toca el siguiente punto alto una cadena de separación tomamos la azada y nos toca otra vez en medio de estas dos varetas de la esquina ahora si que vamos a ir poniendo un punto alto en cada punto como quien dice y tomamos hacemos una cadena de separación y dentro de aquí de las cadenitas de las tres cadenitas vamos a hacer un punto alto uno, una, dos y tres cadenitas de separación tomamos la azada y ahí mismo dentro de las cadenitas de las tres hacemos el siguiente punto alto una cadenita de separación tomamos la azada y ahora nos vamos a seguir tejiendo de la misma manera acá vamos dentro de las dos puntos altos y hacemos un punto alto una cadenita de separación tomamos la azada y vamos en medio nos toca aquí en medio donde está la cadena de separación y hacemos otro punto alto una cadenita de separación tomamos la azada y así es como vamos a ir continuando tejiendo una cadena de separación tomamos la azada y ahora nos toca aquí en medio y así vamos a ir tejiendo todo hasta darle toda la vuelta aquí hacemos nuestra cadenita de separación tomamos la cadena de separación tomamos la azada y vamos en medio donde está la cadenita hacemos otro punto alto una cadenita una cadenita tomamos la azada y vamos en medio de las otras dos cadenitas y hacemos nuestro punto alto una cadena de separación tomamos la azada y ya llegamos de nuevo dentro de la siguiente esquina donde están las 3 cadenitas ahí metemos, sacamos y hacemos un punto alto y nuestras 1, 2 y 3 cadenitas de separación tomamos lazada y ahí mismo adentro hacemos el siguiente punto alto, igual como lo hicimos aquí en esta esquina y es para seguir respetando nuestras esquinas y así es como vamos a ir tejiendo todo hasta llegar al final y cerrar con un punto deslizado y cortamos nuestro hilo y vamos a poner el siguiente color que voy a tomar el color rojo ya para no hacerles tan largo el video entonces ahí los vuelvo a encontrar, sigamos tejiendo muy bien, bueno pues ya terminé, miren ya corté aquí mi hebra y como esta es la última vuelta que le vamos a dar y queremos que nos quede así más resistente entonces miren yo enredé aquí este hilo y voy a tomar el otro hilo para hacerlo doble y que esta vuelta nos quede más fuerte y más resistente entonces yo les recomiendo que envuelvan hilo aquí primero y porque más o menos suficiente que les alcance aquí voy a dar toda la vuelta al tejido y toman su otro por aquí entonces ya tenemos dos hebras y ahora sí ya que tenemos nuestras dos hebras este vamos a pasarlas ya aquí por el medio de la cadenita de separación y vamos a pasarla por aquí, ya saben este primer cadenita siempre la hacemos con todos los hebras, ok déjenme ponerla así con nuestras dos hebras y ahora sí ya soltamos una y esta vuelta van a ser solamente un medio punto en cada punto y hacemos, como esta primer cadenita va a ser el papel del primer medio punto entonces vamos a hacer nuestra cadenita de separación y así de esta manera y vamos a ir aquí dentro del siguiente huequito de la siguiente cadena hacemos un medio punto una cadenita de separación y vamos de nuevo aquí en medio dentro del otro medio del punto alto espero que cuando hayan cerrado su tejido lo hayan cerrado aquí en la tercera cadenita como lo hemos hecho siempre cada vuelta, ok bueno aquí ya está una cadenita de separación vamos de nuevo al siguiente dentro del medio punto acuérdense que siempre vamos a ir escondiendo nuestras hebras hacia el final, miren no tenemos que andar preocupando por estarlas aquí escondiendo, ok entonces vamos a meter, vamos a llegar al siguiente punto y hacemos de nuevo un medio punto toma una cadenita de separación vamos a la siguiente cadenita dentro de donde está la cadenita y hacemos el siguiente medio punto o punto bajo como lo conozcan una cadenita de separación y vamos de nuevo aquí dentro del siguiente espacio de la cadenita una cadenita de separación y ya llegamos aquí a la esquina donde tenemos las tres cadenas y los dos puntos altos ahí vamos a tejer dos medios puntos aquí está uno y dos medios puntos a ver espérenme que se me soltó una hebra dos medios puntos una cadenita de separación y ahí dentro otros dos medios puntos uno y dos para seguir continuando dejando el espacio así con este con con la esquina y que no se nos pierda así está y de nuevo nuestra cadenita de separación y vamos a ir repitiendo de nuevo un medio punto dentro de cada cadenita de separación y así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta llegar al aquí vamos a a este más o menos a a llegar a esta parte donde está en esta aquí los vuelvo a encontrar y para unir la otra parte que tenemos ok entonces sigamos tejiendo y los veo al llegar a esta esquina muy bien bueno pues ya le di toda la vuelta como les dije ya aquí en esta esquina ya ahí le dejé porque ahora ya vamos a poner nuestra otra parte que tejimos y vamos a ponerla de esta manera vamos a meter aquí nuestro tejido en el siguiente vamos a hacer nuestra cadenita de separación metemos nuestro tejido aquí dentro aquí dentro y vamos a tomar este otro por la por la punta de aquí de la esquinita ahí vamos a tomarlo y vamos a tejer juntos el primer el medio punto así de esta manera y luego vamos a ir al siguiente punto aquí de nuestro del color amarillo de nosotros vamos a hacer nuestro medio punto y vamos aquí al siguiente punto que de donde están las cadenitas aquí de en medio aquí vamos a ir en medio de esas dos cadenitas y vamos a tejer un medio punto allá y luego vamos a este lado en la siguiente de este cuadro de acá enfrente y vamos a tejer otro medio punto y vamos de nuevo a la parte de acá donde están las cadenitas la cadenita de separación y hacemos un medio punto ahí nos regresamos aquí a donde tenemos nosotros el de nosotros el cuadro que estamos tejiendo y de nuevo vamos acá donde tenemos las cadenitas aquí de este lado y hacemos un medio punto solamente allá nos regresamos a nuestro tejido hacemos otro medio punto y si se ven que está quedando muy muy este como se llama muy junto lo que podemos hacer es más bien aquí vamos a aquí donde ya hicimos el primer medio punto de la unión este ahí este lo dejamos ya es donde ya quedó en la unión verdad entonces aquí vamos al siguiente punto y junto con el punto de aquí de atrás de este lado es donde hacemos en medio de esos dos medios puntos de los puntos anteriores ahí hacemos un medio punto y ahora sí vamos aquí a nuestro amarillo y hacemos un medio punto y ahora sí vamos aquí a donde están las cadenitas de separación de la vuelta de acá y hacemos un medio punto vamos a nuestro siguiente y aquí dentro de este vamos a hacer también dentro de las dos cadenitas de los dos medios puntos de atrás lo hacemos hacer nuestro medio punto y luego seguimos de este lado hacemos un medio punto ok y de nuevo vamos a la parte de aquí atrás y ahora nos toca hacerlo dentro del medio punto de donde están las dos cadenitas ahí en este siguiente lo vamos a tomar juntos el de este con este para que queden más unidos y de nuevo vamos al de nosotros aquí y hacemos el medio punto y luego ya vamos a la parte de aquí de donde están en medio de las otras dos puntos altos y ahí vamos a hacer un medio punto también y nos regresamos al nuestro punto y hacemos un medio punto solo ok y ahí en lugar de hacer el medio punto solo me voy a regresar este lo vamos a tener a unir junto con la esquina de este lado la esquina del cuadrito de aquí atrás con ese lo vamos a hacer junto para que quede igual de reforzado como en la otra esquina con la que comenzamos que los tejimos los dos juntos así de esta manera y ahora si ya quedó unido y vamos aquí a nuestra esquina de nuestro tejido y vamos a tejer uno y nuestros dos medios puntos nuestra cadena de separación y ahí mismo dentro hacemos nuestros otros dos medios puntos y ya seguimos tejiendo hasta la cadenita de separación y un medio punto en el siguiente punto una cadenita de separación en el siguiente dentro de la cadenita nuestro medio punto una cadena de separación y hacemos aquí nuestro último medio punto una cadena de separación y ya cerramos con un punto deslizado aquí en el primer medio punto que hicimos así de esta manera y hacemos nuestra cadenita y un punto y ya cortamos nuestro hilo déjenme ver porque aquí se me salió un hilo aquí está muy bien aquí voy a me voy a regresar porque se me salió el hilo hago mi punto deslizado hasta este lado y ahora si ya cortan su hilo ustedes y yo ya corto el mío y hacemos nuestra última cadenita nomás para que quede bien reforzado y rematamos y ya cerramos y ahora si este ya por acá con nuestro mismo gancho lo pasamos por la parte de aquí atrás nuestro estambre y ya lo seguimos perdiendo este si pierdanlo muy bien que no se note porque es con el que para que no se vea donde empieza y donde acaba entonces ya con su gancho ustedes lo van aquí perdiendo entre los puntos punto por punto así hasta que lo dejen bien 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 este ya bien perdido por aquí y nos quedó de esta manera nuestro enganchado ahorita le vamos a dar otra vuelta de medios puntos igual como lo hicimos aquí con el color rojito para que nos quede igual combinado ok déjenme perder este hilo y ahorita nos vemos para seguir tejiendole muy bien bueno pues ya perdí mi hilo que de hecho este usé esta aguja que está más facilito más rápido para perderle su todo el hilo en lugar de usar mi gancho por si ustedes lo quieren usar ok bueno este ahora si vamos a darle la vuelta de este lado para que nos quede más o menos igual y se combine mejor si ustedes tienen un gancho un poquito más grandecito está mejor porque este si mi estambre este queda como que está un poco más delgadito entonces voy a usar este gancho un poco más grueso que es del 1.20 pero si no pues pueden seguirlo tejiendo con el mismo gancho ok entonces ya saben metemos fíjense bien vamos a meter aquí donde terminamos y acá para tomar así miren los dos para que quede bien unido y comencemos bien entonces vamos a tomar nuestras dos hebras de estambre ya saben y el primer la primer cadenita pues la hacemos con todos los hilos ya soltamos los que nos sobran y ahora si este punto ya es el primer punto vamos a ir aquí luego luego en medio de entre los puntos altos que tenemos aquí y vamos a hacer nuestro primer medio punto una cadenita al aire y vamos dentro de las cadenas de la cadenita de separación y nuestra cadena al aire y acuérdense de una vez poner aquí su hebra para irla perdiendo ok y ya dentro de de nuevo en medio de las dos puntos altos hacemos un medio punto nuestro cadenita al aire y así es como vamos a ir tejiendo todo alrededor y voy a llegar aquí a la esquinita para que vean como vamos a hacer la esquinita miren aquí está voy a ir dentro de los dos puntos altos y hago mi medio punto una cadenita de separación y voy en medio hago otra vez mi medio punto mi cadenita de separación y voy en medio de los dos puntos altos y mi medio punto mi cadenita de separación y ya llegamos aquí en medio en la esquina donde están las tres cadenitas ahí vamos a tejer un medio punto una cadenita de separación y otro medio punto y eso es todo lo que vamos a tejer en las esquinas nuestra cadenita de separación y vamos de nuevo en medio aquí dentro de las dos puntos altos ahí hacemos nuestro medio punto y así es como vamos a ir siguiendo todo hasta terminar y cuando terminemos vamos a procurar también de nuevo aquí a tomar los dos puntos así para que nos quede bien reforzado y hacemos nuestra cadenita y cortamos y ahorita los veo para comenzar nuestro collar con todo el canutillo muy bien bueno pues ya he terminado ya hice mi último punto ya le escondí su hebra y ahora vamos a tomar nuestro hilo que es para hacer ya nuestro este como se llama nuestro ya todo nuestro collar y lo que vamos a hacer es primero vamos a tomar esta bolita lo bueno es que este hilo este entra muy fácil es rapidito y vamos a tomar vamos a ahora a poner unas piedritas ya ustedes escogen los colores que les gusten un poquito de todo ya ya ustedes ya escogen los colores como los quieran ir poniendo ya eso es a este ya es a gusto de cada una y ya simplemente lo vamos a ir pasando por aquí y vamos a hacer más o menos déjenme ver aquí esta otra le vamos a poner como unas así de esta manera vamos a ponerle las que alcancen a cubrir miren de esta parte de aquí aquí o sea que siganle poniendo yo creo nos faltan como otras tres más y ya para ahorita decirles como vamos a continuar vamos a ponerle esta una una amarillita lo bueno es que aquí tenemos de todo una amarillita y este pues ya la última le pondremos una naranjada también una naranjadita para que tenga de todos los colores aquí está una naranjada y ya que hicimos esto vamos a poner otra bolita de estas de las plateaditas más grandecita porque quiero que se quede aquí dentro de esta parte entonces ya que hicieron esto más o menos ya con esto miren cubre la parte de aquí enfrente que es por donde ya vamos a pasar ahora nuestro hilo por aquí tenemos los dos motivos de enfrente que son de dos puntos altos y dos puntos altos entonces vamos a pasar nuestro hilo aquí por las cadenitas que están aquí después de los dos puntos altos ahí por ahí vamos a pasar nuestro hilo hacia atrás y vamos a pasar la otra orilla de nuestro hilo también por después de aquí de los dos puntos altos y de esta manera vamos a poner a nuestro hilo exactamente que nos quede a la mitad más o menos de lo que cortamos y así ya que nos quede a la mitad vamos a pasarlo ligeramente estas bolitas así plateadas si caben si entran por la parte de atrás ya ustedes ven o las pueden poner hacia afuera ya según como para que les quede aquí grandecito ok y luego vamos se me hace que le puse una de más más bien voy a quitarle una para que me quede más este más pegadita ok entonces le vamos a poner solamente cinco piedritas muy bien bueno pues ahora si vamos a seguir y vamos ahora ya que nos quedó aquí bien derechito aquí esto vamos a poner otra de este color plateadito luego una rojita y ya a partir de aquí esto es lo que vamos a ir siguiendo lo mismo vamos a poner después otra plateadita aquí una plateada y ya vamos a jugar con nuestra imaginación ya estas van a quedar ya por la parte de aquí atrasito que ya va a comenzar aquí nuestro collar y ya ahora si vamos a ir poniendo ya los colores siempre pongan de cinco o seis y luego ya repiten de nuevo la separación como lo hice aquí en el otro collar ok miren entonces le ponen el plateado el rojo y el plateado y luego todas las piedritas yo le puse seis de diferentes colores y otra vez el plateado rojo el el color plateadito y otra vez otra seis y así hasta que usen su largo que ustedes quieran ok entonces ya que lo tienen el largo que ustedes quieran ahorita aquí los veo así de que sigamos poniéndole piedritas y luego hacemos lo mismo de este lado y ahorita los veo al terminar ok ya saben aquí llevo una piedrita y vamos a poner otras cinco y luego las rojas azul así deseado bueno pues miren ya que tienen el largo deseado y ahora ya y que les quedaron igualitos van a poner una de esta ya con los dos hilos adentro con el de la otra orilla y con este y ya que lo uno y dos nuditos ok y aquí ya hacemos los dos nudos y ahora si vamos a tomar miren nuestro color este el cafecito y lo van a tomar y van a hacer de esta manera vamos a darle a poner estos tres dedos y vamos a ponerle una dos tres cuatro cinco seis siete así hasta que tengan quince vueltas y ya que tengan sus quince vueltas lo vamos a cortar cortamos nuestro hilo y ahora si ya que lo cortaron vamos a ponerlo aquí miren exactamente aquí en esta parte de esta manera y vamos a hacerse para nuestros hilos y vamos a hacerle aquí un este como se llama un pequeño nudito en la parte de aquí arriba vamos a procurar hacerle uno y dos pasenle dos veces el hilo para que lo aprieten bien así de esta manera y vamos a ubicar lo que quede en la parte de arribita no en el centro sino hasta la parte de aquí arriba aquí más o menos que nos quede así para poder hacer un pequeño aquí de esta manera le vamos a apretar bien 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 que nos quede así un poco más hacia arribita así bien apretadito y ya que lo apretamos bien vamos a hacerle otro nudito por la parte de aquí atrás bien apretadito y luego le hacemos otro más así y ahora sí ya otro por si las dudas y ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a cortar nuestros hilos así de esta manera aquí a la mitad y estos los que no sobraron pues los vamos a juntar aquí y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a a meter por aquí adentro para que nos quede centrado ok déjenme corregirle aquí muy bien bueno pues le repetí aquí el nudito porque más bien lo vamos a poner por en medio de aquí de los de los hilos para que nos quede así de esta manera bien 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 centradito y bien apretaditos aquí uno y dos y ya que lo tenemos así más bien aquí abajito ya le hacemos el siguiente nudito ya con otro hilo pequeño aquí le vamos a hacer otro nudito aquí en esta parte para que nos quede aquí ya unido ok y pues miren ya que ya le hicieron aquí su otro nudito así es como nos va a quedar ya le recortan para que les quede parejito y esto es opcional si quieren ponérselo sino pues nada más con este y con los dos nuditos ya nos queda bien y ya no más cortan su hilo y miren que hermoso collar nos quedó vean que hermosura y bien original bueno espero que les haya gustado mi tutorial ya saben este regalenme like compartan mis videos de esa manera ustedes también me ayudan a seguir adelante y yo también de esa manera les sigo compartiendo más creaciones que todas se las hago siempre con mucho amor de parte de pati o sea de mi nos vemos hasta el próximo y voy a hacer también la pulsera para que estén ya tengan su juego completo ok nos vemos bye